hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 480 y 1 tranquilo que hoy no te voy a hablar de char gpt ya en las últimas semanas que te he dado bastante la paliza con él hay que dejarlo un poco un poco de lado y vamos a retomar algunos otros temas que hacía tiempo que no abordaba esto es así pero es que hace una semana o un par de semanas en el grupo ya atareado con linux de telegram surgió precisamente este tema surgió la posibilidad o alguien preguntó que si le interesara o si quisiera probar un tiling window manager por cual decantarse si probar y 3 bspw m o incluso regolith y aquí es donde bueno surgieron diferentes comentarios sobre las ventajas de utilizar una herramienta como regolith o la ventaja de utilizar y 3 y esto pues básicamente me dio la idea para contarlo a todo el mundo pues contarte estas experiencias que puedes tener a la hora de probar un tiling window manager pero antes de nada antes de entrar directamente al turrón evidentemente tengo que contarte un poco qué es esto del tiling window manager que regolith y que si 3 para que te hagas un poco una composición de lugar de todo lo que te voy a hablar evidentemente ya te puedes hacer una idea que si eres un viejo con un viejo conocido del podcast pues esto pues prácticamente ya lo conoces pero bueno nunca está de más que unas pinceladas de volver a los orígenes así que como te digo vamos directos al turrón vamos a empezar primero por los tiling window manager y qué es esto de los tiling window manager pues nada un entorno de escritorio de tipo mosaico punto ya está ya me vas a dejar así no hombre no pues se trata de un entorno de escritorio de tipo mosaico de esos de que cuando lo ves dices pero dónde vas que estás haciendo si eso hace vamos eso nunca ha existido prácticamente antes de existir eso ya ya estaba obsoleto bueno para que te hagas una idea un tiling window manager es un gestor de ventanas o un gestor si un gestor de ventanas donde las ventanas se ubican donde les da la gana bueno según la disposición que tú estableces pero se ubican de forma automática y de forma que una ventana nunca tapa a otra bueno nunca entre comillas en general nunca tapa a otra es decir que cuando abres una ventana la siguiente ventana lo que en muchas ocasiones lo que sucede es que se pone al lado de la primera de forma que forman un mosaico y de ahí lo de tiling de mosaico o sea es un gestor de ventanas de tipo mosaico todas las ventanas se sitúan en tu pantalla o en tus pantallas de forma de mosaico una en la de la otra una cerca de la otra en forma de espiral en fin con distintas disposiciones llegados a este punto me dirás pero es que he visto yo por ahí tiling window manager que es que eso es como trabajar hace 20 años a ver esto es como todo personalizaciones de tiling window manager vas a encontrar todas las que quieras y más seguro que en los viernes de escritorio seguro que te encuentras dos o tres capturas de pantalla de tiling window manager y además algunos que son realmente espectaculares porque esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen los tiling window managers que te permiten personalizar cada una de las estructuras o cada uno de los entornos de escritorio exactamente a tu medida vale ya me has contado más o menos esto del tiling window manager pero qué ventajas tiene un tiling window manager frente a un entorno de escritorio tradicional bueno pues la ventaja que tiene básicamente es que son gestores que están pensados para utilizar siempre con el teclado o mayoritariamente con el teclado y es que el uso del ratón contra todo pronóstico o contra todo lo que pudieras pensar es justo lo menos productivo que te puedas echar a la cara desplazar el imagínate te voy a poner un caso claro imagínate que tienes tres pantallas una la de la otra pantallas de pues no te 120 por 1080 de en píxeles que tienes tres y tienes que desplazar tu ratón desde una esquina hasta la esquina opuesta o sea desde la esquina superior izquierda hasta la del primer monitor hasta la esquina inferior derecha del último monitor es decir tienes que andar 1920 por 3 más 1080 todo ese recorrido en píxeles lo tienes que hacer prácticamente casi 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 te diría que vas a tener una luxación así te lo digo esto cuando utilizas un entorno de escritorio de tipo mosaico un tiling window manager en tres golpes de teclado ya estás en el último con lo cual ha sido muchísimo más rápido y esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen a ver los entornos de escritorio del tiling window mañana de tipo tiling window manager están muy pensados para su uso con el ratón están muy pensados precisamente para estar con el ratón no justo lo he dicho al contrario con el teclado están pensados para que estés todo el día escribiendo para que estés todo el día programando para que estés haciendo todo el día tareas que requieran de teclado evidentemente si eres un diseñador gráfico pues tampoco tiene mucho sentido pero bueno quién sabe no te sé decir a lo mejor hay editores gráficos que funcionan a golpe de teclado bueno yo recuerdo el autocad en su momento cuando lo estuve utilizando de forma masiva que había una gran cantidad de operaciones que podías hacer directamente de teclado fíjate dónde ha quedado eso madre mía bueno esto es para que te hagas una idea porque utilizo yo un tiling window manager bueno pues porque básicamente estoy haciendo dos cosas o tres cosas te diría una de las cosas que hago es escribir escribir los guiones de los podcast escribir los guiones de los vídeos escribir bla 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 escribir 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 con lo cual siempre estoy con el teclado lo otro es programar y para programar siempre estoy en el teclado y lo otro que hago es grabar podcast o grabar vídeo en el caso de grabar podcast lo único que hago es hablar y leer el guión que tengo con lo cual ahí como comprenderás no me hace falta utilizar el ratón para absolutamente nada y eso para el podcast y para los vídeos normalmente lo que estoy haciendo es vídeos en los que te explico cómo hay que hacer algo donde utilizo única y exclusivamente el ratón con lo cual pues evidentemente mi uso de mi entorno de escritorio está muy orientado o muy enfocado en el uso del ratón digo otra vez en el uso del teclado y de ahí que en el momento que profundicé en el uso de los tiling window manager dije esto es lo mío otra de las grandes ventajas que tienen los tiling window manager es que básicamente están configurados por completo mediante archivos de configuración valga la redundancia que dice aquel en texto plano es decir pueden ser archivos jason archivos jammel pero que al final es texto y donde dice y las ventanas se pondrán de esta manera la disposición será de esta otra esto tiene que estar así utilizará este tipo de texto pero todo eso un texto plano y todo esto se guarda en archivos en repositorios donde luego cuando quieres volver a reinstalar o cuando quieres actualizar tu escritorio porque lo has cambiado por lo que sea es muy sencillo esta es otra de las grandes ventajas que tienen con lo cual para el tema productividad es decir si en un momento determinado te instalas todo tu entorno de escritorio nuevo y quieres configurarlo todo en un momento lo tienes no tienes que hacer todo el paso previo de configurarlo otra de las grandes ventajas que tiene todo esto de los tiling window manager es que son puzzles y me refiero a puzzles a que no o sea quiero decir un tiling window manager es un gestor de ventanas no es un entorno de escritorio un gestor de ventanas es una herramienta que te permite pues indicar a cada ventana donde se sitúa pero le faltan piezas quiero decir le falta una una barra de menú donde puedes seleccionar aplicaciones le falta por ejemplo un área de indicadores donde están los indicadores que te dicen pues por ejemplo la meteorología el tiempo el no sé qué falta una barra de estado donde tienes toda la información de lo que está sucediendo en tu equipo tampoco tienes un panel inferior donde tengas todas las aplicaciones que están corriendo y las puedas seleccionar todas estas cosas no tampoco tiene un sistema de notificaciones todo este tipo de cosas no vienen con el con el gestor de ventana no vienen con el tiling window manager sino que las tienes que instalear a posteriori y y aquí es donde viene la gracia tú puedes seleccionar que instalar tú puedes seleccionar pues qué barra de estado quieres que lanzador de aplicaciones quieres que sistema de notificación quieres y no solamente esto sino que puedes configurar todo lo que todo 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 prácticamente todo lo que ves en tu escritorio si quieres transparencia si quieres la disposición de las ventanas cómo quieres que cada ventana cada vez que se abra dónde tiene que en fin todo todo esto lo puedes configurar como te puedes hacer una idea esto lleva una gran cantidad de tiempo tienes que dedicar una cantidad de tiempo importante a dejarlo perfectamente configurado y esto es una barrera un stopper una curva que es difícil superar una vez la superado dicen madre mía como no he llegado aquí antes pero hasta superarla pues es un proceso largo y complejo bueno más o menos la cuestión llegados a este punto es vale más o menos me has convencido pero claro me acabas de decir ahora mismo que esto es un proceso largo y complejo que tiene una curva de entrada importante que te va a costar entrar no habría alguna manera de que esto fuera más fácil bueno hay dos opciones para hacerlo la primera de las opciones es algo que te comentado anteriormente que son los archivos de configuración lo que seguramente en algún que otro vídeo alguno que otro podcast me has oído hablar de los dos files que son básicamente los punto archivos los archivos que van con punto porque estos son archivos ocultos vaya puedes replicar los dos files de otro usuario y montarte tu entorno de escritorio exactamente igual como el que tiene otro usuario esta es una de las posibilidades que tienes y luego otra opción que es precisamente la que se planteó hace unos días en el grupo de linux de atareado de atareado con linux que es la de utilizar regolith y ahora claro me dirá pero esto que regolith bueno pues te voy a decir yo regolith es un término utilizado en geología y ciencias planetarias para describir la capa de material suelto y fragmentado que cubre la superficie de los de la mayoría de los cuerpos celestes rocosos incluyendo la luna bueno esto es un la descripción de lo que es regolith pero realmente a lo que vamos regolith es una distribución como no podía ser de otra manera una distribución de linux basada en ubuntu pero que utiliza el entorno de ventanas y tres como gestor de ventanas predeterminado se me ha olvidado decirte que a la hora de probar a la hora de probar algún telling window manager el siguiente problema que te vas a encontrar además de toda la configuración es que no es que haya uno solo es que tienes i3 bspwm tienes i3 gaps bueno ahora ya se han fusionado tienes opson tienes hyperland bueno hay 20 30 40 no te sé decir qué cantidad de gestores de ventanas de tipo mosaico con lo cual además de todo esto te tienes que pelear y decidir por uno lo cual ya te puedes hacer una idea la idea el follón que es una solución como te digo es pues configura confías en los archivos de configuración de otra persona y otra es utilizar regolith que como te acabo de escribir aparte de la tontería que he dicho del uso de de la geología y geotecnia la cuestión es que puedes utilizar regolith directamente que es una distribución basada en ubuntu y que utiliza como tiling window manager i3 una de las grandes ventajas de que utilice i3 es que este gestor de ventanas de tipo mosaico i3 window manager pues es uno de los entornos de ventana o de los gestores de ventana mejor dicho más utilizados actualmente con lo cual lo que te vas a encontrar es primero mucha documentación relativa a i3 y luego por otro lado una gran comunidad que te pueda apoyar en un momento en estos problemas luego qué características tiene regolith lo primero es que está basado en ubuntu esto ya de por sí tiene una ventaja y es que además tienes una comunidad de usuarios muy grande porque actualmente la comunidad de usuarios es de ubuntu es de las más grandes existentes con lo cual si te tienes cualquier problema siempre puedes recurrir a ellos para que en un momento determinado te resuelvan el problema luego la otra es como te acabo de decir pues que está utilizando el entorno de escritorio de tipo ip3 que es uno de los más ampliamente utilizados y además no solamente es que sea de los más ampliamente utilizados sino que tiene una serie de complementos adicionales que distintos desarrolladores han ido creando para personalizar el la experiencia de usuario de i3 exactamente a lo que tú quieres luego viene con una configuración predefinida y esto es precisamente el punto de entrada que yo te quería dar que o bien utilizaba los archivos de configuración de otro usuario en el que confiaras o bien utilizar regolith porque regolith ya viene con una configuración predefinida y además es una configuración predefinida y predeterminada brutal o sea tú lo ves y dices esto es lo que yo quiero por lo menos a priori esto bueno esto te permite pues empezar a probar a experimentar exactamente cómo funciona i3 a moverte rápidamente en los entornos de ventana de tipo mosaico no solamente es esto sino que además te da información de cómo puedes desplazarte entre las distintas ventanas y otro de los problemas con lo que me enfrenté yo nada más entrar cómo salir porque efectivamente salir de un entorno de ventanas de tipo mosaico es exactamente lo mismo como sucede con salir de bim que necesitas salir de bim y esto bueno también es un problema importante otra de las características que tiene regolith es que viene con una selección de aplicación preinstalada incluye una lección pues tienes aplicaciones como poder ser firefox tunar que es un gestor de archivos tienes también un terminal como puede ser terminator y luego también tienes la barra de estado esta que te comentaba yo que la gran ventaja que tienes con i3 y con otros gestores de ventana de tipo mosaico es que tú puedes construirla es un tipo puzzle o tipo frankenstein que cada parte la puedes combinar como quieras bueno pues una de las partes que utiliza precisamente i3 es polibar polibar bueno i3 no regolith en este caso ha utilizado como barra de estado polibar por defecto i3 utiliza i3 status aunque otra de las grandes ventajas que te he comentado anteriormente es que hay muchos usuarios de i3 que ya han desarrollado sus propios complementos de ahí lo que te decía anteriormente de la gran comunidad o de la vasta comunidad que tiene i3 bueno pues una de las grandes ventajas es que puedes utilizar polibar que es una barra de estado puedes utilizar i3 status que es la que viene por defecto con i3 pero también puedes utilizar otras barras de estado como la que estoy utilizando yo actualmente que es i3 status rs porque es i3 status desarrollado por un desarrollador valga la redundancia de rast con lo cual tienes lo mejor de los mundos por lo menos los mejores de los mundos que yo utilizo más cosas interesantes de regolith pues tienes herramientas y scripts personalizados regolith pues viene con una serie de herramientas y scripts que te permiten personalizar y adaptar tu entorno de escritorio bueno tu gestor de ventanas en este caso ya tu entorno de escritorio porque ya viene con todo ya viene con tu sistema de notificación tu barra de estado tu todo te lo permite personalizar tiene diferentes herramientas como puede ser regolith styles que lo que te permite es cambiar por ejemplo el esquema de colores y te permite hacer otra serie de cosas para adaptar dentro de lo posible regolith a lo que tú utilizas al fin y al cabo se trata de una distribución muy configurable muy personalizable y que te da un camino de entrada potente a todo lo que es el mundo de los styling windows manager pero claro no puedes hacerlo todo sin romperlo del todo o sí quiero decir que regolith dentro de lo que cabe es altamente personalizable ya que como te acabo de decir por detrás lo que tienes es y 3 tienes y 3 windows manager con lo cual conociendo los archivos de configuración de y 3 puedes personalizarlo luego tiene diferentes herramientas como puede ser regolith styles o tienes regolith y 3 que también te permite personalizar dentro de la medida y sin tener que entrar en mucho en la parte de los archivos de configuración te permite configurarlo el inconveniente que tiene bueno pues el inconveniente que tiene para mí todos estos scripts es que en un momento determinado si tocas lo que no debes de tocar porque no conoces pues puedes romperlo y llegados a este punto claro ahora ya has visto te he dicho todas las ventajas que tienen los styling windows manager los gestores de ventana de tipo mosaico te he contado el inconveniente que tiene que es esa barrera de entrada esa curva tan potente a la hora de entrar y luego te he contado pues dos distintas soluciones dos distintos caminos de aproximación por un lado el que te he dicho por un lado la parte de utilizar los dos files de otra persona o por otro lado el regolith entonces que hago utilizo regolith o utilizo itre window manager de sin pensar pero bueno pues aquí viene el depende con regolith que es lo que tienes pues básicamente tienes la facilidad de uso que vas a quemar esa instalación la vas a quemar en un en un en tu equipo o en un usb y vas a empezar a utilizarla ya de primeras vas a empezar a ver cómo funciona y vas a hacerte una buena idea de qué es exactamente lo que quieres respecto a la personalización puedes personalizar regolith el inconveniente que tienes es que a lo mejor por desconocimiento lo rompes quiero decir romper los archivos de configuración y te queda una cosa nefasta y luego por otro lado bueno pues tienes en la comunidad de usuarios tanto de regolith como de i3 como de ubuntu desde mi punto de vista y un poco siguiendo la línea argumental que ya establecí en el grupo de telegram de atareada con linux para mí regolith supuso una decepción así te lo digo y supuso una decepción porque en un momento determinado pensaba yo que bueno pues que no te sé decir me sentí atado de pies y manos o sea lo instalé lo probé empecé a jugar con él vi las posibilidades que tiene pero claro eso está configurado para que prácticamente simule un entorno de escritorio de tipo tradicional y tú básicamente lo que andas buscando es otro tipo de entorno de escritorio que se adapte exactamente a tu flujo de trabajo porque es un poco la línea argumental que te he comentado al principio del podcast al final una de las grandes ventajas que te ofrecen pues estos entornos de escritorio es que se adaptan perfectamente a tu flujo de trabajo lo cual lleva un importante inversión de tiempo a la hora de modificar estos archivos de configuración y dejarlos adaptados a tus necesidades por ejemplo tus necesidades pueden ser desde no tener barra de estado porque la barra de estado no te proporciona nada a tener una ventana fija donde en esa ventana fija siempre te informe o te muestra información determinada sobre lo que está sucediendo en tu equipo o lo que está sucediendo en tu servidor o lo que está sucediendo donde sea igualmente a lo mejor solamente necesitas o solamente quieres tener la mitad de la pantalla ocupada y la otra mitad de la pantalla que siempre te muestre lo que sea todo ese tipo de cosas las puedes hacer con i3 directamente sin necesidad de utilizar lo otro lo otro como ya comentó también se comentó también en el grupo pues está muy bien como camino de entrada como puerta de entrada como acceso directo a los i3 a los styling window manager y una vez lo has visto una vez si eso es exactamente lo que andabas buscando pues ya te planteas si continuar por ese camino fantástico o si directamente empiezas a configurarlo todo porque te voy a decir como lo veo yo si pruebas regolith y ves que eso se adapta a tu flujo de trabajo sin lugar a dudas no vas a durar más de un día o dos en cambiarlo todo y configurarlo tú porque vas a querer exprimir al máximo todas las posibilidades que da ese entorno de escritorio te lo aseguro por lo menos eso es lo que viví yo si estuve tonteando estuve probando vi las posibilidades que va a regolith pero dije ostras yo quiero en mi barra de estado personalizarla exactamente como yo quiero yo quiero que mi entorno de escritorio tenga o no tenga transparencias todo ese tipo de cosas las quiero modificar para saber para tener exactamente el flujo de trabajo perfectamente en mi mano así que ahí lo tienes ahí tienes las posibilidades yo te las he dado yo te he dado las dos bueno yo no te he dado nada quiero decir yo te las he contado más bien yo te he contado las dos posibilidades son las tres o las cuatro posibilidades que tienes y ahora tienes que ser tú el que elijas yo desde luego te recomendaría que por lo menos lo probaras lo instalas lo pruebas ves esto de regolith que es lo que da y ves si efectivamente puedes empezar a manejarte con única y exclusivamente el teclado dejando de lado para siempre el ratón o bueno para siempre es mucho pero por un largo tiempo y luego si esto realmente se adapta a tus necesidades ya será tus necesidades la que digan si efectivamente tienes que modificar tus archivos de configuración o no y nada más esto es lo que quería contarte simplemente una introducción a regolith y a los styling window manager y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado muchísimo si es así te agradecería una valoración ya sea en ivox en apple podcast en spotify en chat gpt donde tú quieras dejarlo me vendría fantástico porque así más gente puede conocer este proyecto y puede disfrutarlo tanto como lo disfruto yo y tú por supuesto recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con regolith e i3 mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego y y y y y y y